Durante su visita a la Escuela Latinoamericana de Medicina, Su Majestad Lexi III, Rey del Esoto, conoció del Programa de Formación de Médicos en Cuba y valoró el aporte de esa institución al logro de una cobertura universal de salud en otras naciones. Queremos expresar entonces nuestra felicitación y nuestro agradecimiento no solo al pueblo, sino también al gobierno cubano. Nosotros esperamos que esta institución continúe cumpliendo su misión de formación de jóvenes y de médicos profesionales que podrán ayudar a diferentes países a mejorar sus indicadores de salud. El Rey intercambió con los cinco estudiantes de su país que cursan estudios en la ELAM y conoció que otros 11 se forman como galenos en facultades de Holguín, Las Tunas, Cienfuegos y Camagüey. En el intercambio, la rectora de ese centro de altos estudios, doctora Joandra Muro, reconoció la preparación profesional y humanista de los 16 egresados que brindan atención médica en comunidades de ese reino del sur de África. La viceministra de Salud Pública, Marcia Cobas, agradeció la atención que el gobierno del Esoto brinda a la Brigada Médica Cubana en su país en momentos en que se intenta manchar la obra de la colaboración internacionalista de la salud. Nuestros profesionales van con ese espíritu que conocemos, que nos ha inculcado estos años de revolución de prestar nuestra ayuda solidaria a los países que más los necesiten. Al cierre del encuentro, el Rey Lexi III agradeció a través de un mensaje en el libro de visitantes la notable labor de la ELAM, una obra de Fidel Castro para formar médicos comprometidos con los pueblos, profesionales de ciencia y conciencia. Roxana Romero Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.